¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes de Canal 12 y la revista Buenos Días Nicaragua. Les saluda Marcos Medina y estamos este lunes en nuestro segmento de derechos humanos y temas de democracia. Hoy se ha anunciado que la Asamblea Nacional aprobará en segunda legislatura la Ley de Cadena Perpetua, una ley que fue aprobada a finales del 2020. Esta sesión tendrá lugar en Ciudad Darío, donde la Asamblea y los honorables diputados sesionarán en honor al Príncipe de las Letras Castellanas, puesto que hoy se celebra, se conmemora, se recuerda el natalicio de este gran hombre nicaragüense, que sin duda ha sido el padre del modernismo y de la literatura en nuestra nación. Vamos a conversar sobre la cadena perpetua. Hemos invitado al doctor Noel Alonso Cano. Él es máster en Derecho Penal. ¿Realmente la cadena perpetua pudiera ser el mecanismo para contrarrestar el índice delictivo y violento contra las mujeres? Vamos a desarrollar esta temática con el doctor Cano. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Bienvenido. Gracias, Marco, por invitarme. Doctor, hoy se aprueba en segunda legislatura la ley de cadena perpetua. Esto indica de que ya está vigente o ya estaría en vigencia, lista para ser aplicada. Buenos días. Lo que sucede es que esta ley, como altera una garantía constitucional de que las penas no pueden sumar más de 30 años, se hizo necesaria la reforma a la constitución en ese artículo únicamente para que la ley pudiese entrar en vigencia. Es decir, la libertad es un derecho humano y la libertad como tal sólo puede ser privada a una persona del ejercicio de la libertad mediante una sentencia firme por la comisión de un delito que de previo debe estar calificado como delito que merece una pena privativa de libertad. Ahora lo que se está haciendo es la segunda parte de esa reforma que se debe hacer porque la constitución, los preceptos constitucionales sólo pueden ser modificados mediante dos legislaturas. Eso es lo que ahora se va a hacer. Ahora, doctor, cuando se habla de la ley de cadena perpetua, muchos piensan de que las cárceles van a estar llenas de más ciudadanos, por ejemplo, que cometan crímenes como el que ocurrió recientemente con la muchacha de Jalapa, otro crimen contra la mujer que sin duda ha causado mucha preocupación en la sociedad. ¿Cómo debe ser la aplicación de esta medida que para muchos es muy drástica? A ver, para poder entender un poquito este asunto hay que un poquito de mencionar la historia. A ver, la humanidad en su desarrollo como colectivo social necesita controlar y sancionar conductas que se cometen en la sociedad y que no se puede a través de otros métodos coercitivos regularla o impedirla, de tal forma que delitos sumamente graves se han visto tipificados y sancionados con penas severas. Está demostrado, está muy demostrado con innumerables estudios que imponer penas gravísimas a las personas que cometen o violentan en el ordenamiento jurídico, no necesariamente hace que esas conductas sean impedidas o que su comisión se continúe dando en la sociedad. Eso está requete probado. Esta ley de cadena perpetua ahora que se establece por parte del legislador de que tiene que ver con la comisión de delitos en donde está de por medio el odio, además de ambigua, demasiado generalizada, se deja a un criterio discrecional por parte del juzgador para imponerla o no. Se dice de que puede ser revisable, pero cuando uno ve las estadísticas en Nicaragua se da cuenta de que ese tipo de delitos que se está diciendo, que se está tratando de proteger a través de la cadena perpetua, no es cierto que va a funcionar. Es decir, la libertad no es susceptible de estarla coartando por diversos motivos. No hay forma. Es decir, aquí en Nicaragua se está diciendo que es por la comisión de delitos de carácter de connotación sexual. Ese es el argumento base, digamos, de la aprobación de esta ley. Sin embargo, como está redactada la norma, lo que deja es un gran espacio discrecional para que se imponga hacia otras conductas ajenas a delitos de carácter sexual. Doctor, hay quienes dicen que esta ley no es una ley que va a actuar únicamente aislada, sino que viene en sintonía con otras normativas que se han aplicado a finales del año 2020. Por ejemplo, la ley de inhibición a opositores, la ley Putin o ley de agentes extranjeros, que el mínimo común de estas otras normativas, por ejemplo, está el crímenes de odio. Son términos que sin duda aparecen en cada una de estas leyes. ¿Cómo pudiera ser la aplicación o facilita la interrelación entre estas normativas con la ley de cadena perpetua? A ver, esta ley de cadena perpetua es parte de un combo. De un combo de las leyes que usted menciona, de ciberdelito, de que tiene que ver con la ley Mordaza. Es decir, todo va encaminado a crear un engranaje jurídico que permita tenerlo listo para, en el momento que corresponda, utilizarlo contra personas que de previo se establece que pueden ser sancionados a través de esas leyes. Esa es la pura verdad. El componente que le están dando de que supuestamente es para proteger a las niñas, no es cierto. Ya hay leyes severas al respecto. Está la ley 779, el mismo código penal, están prohibidos cualquier beneficio para personas que se ven involucradas y han sido sancionadas por ese tipo de delitos y, sin embargo, ahora se viene a establecer en un momento y da la casualidad, que no es ninguna casualidad, de que se hacen en el mismo periodo de tiempo de la legislación. Todo Nicaragua sabe que va destinado hacia personas de la oposición que, en ejercicio de sus derechos políticos y de sus garantías constitucionales, promulguen o establezcan criterios que producto del calendario electoral, del clima electoral, no le convengan al gobierno. Esa es la pura verdad. Entonces usted va a poder ver que si una persona determinada dice, por ejemplo, de que no le gusta una situación en el país, entonces está fomentando al odio. Ahí lo va a ver. O sea, va a aparecer el Ministerio Público diciendo que esa es una conducta de que está incitando al odio. El juzgador, cuando le llegue el caso, pues obviamente tendrá que dictar lo que se le oriente y van a haber sanciones tal y como ocurren, por ejemplo, actualmente en China, en Norcorea, en Cuba misma, en Venezuela misma. Es decir, todo es una cadena para meterle el miedo a los dirigentes y a la población en general. Es decir, el que hable y que no esté de acuerdo con la política gubernamental en determinado segmento podría ser sancionado con esta ley. Doctor, me llama la atención dos aristas. La primera, por ejemplo, el sistema de justicia nicaragüense está capacitado realmente para aplicar este tipo de medidas como la cadena perpetua y lo otro que me pregunto y se preguntará también nuestra audiencia, doctor. El sistema penitenciario también tiene la capacidad instalada para tratar a estas personas que son condenados en cadena perpetua por el alto nivel de peligrosidad que según las autoridades se les quiere dar por los crímenes cometidos. Estos dos elementos son muy importantes porque no solo es aprobar una ley y que se eche a andar, sino también la forma en que se va a administrar tanto en el sistema de justicia y también la rehabilitación de la persona o el cambio de conducta en el sistema penitenciario. El sistema de justicia nicaragüense, lo sabemos todos los nicaragüenses, lo sabe todo el mundo, los organismos especializados en este tema, de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y organismos gubernamentales de mucho prestigio. Lo han dicho claramente, en Nicaragua la administración de justicia no ha venido funcionando ni está funcionando actualmente como la ley dispone. La constitución política establece que los jueces en su actividad jurisdiccional solo deben respeto a la ley y a la constitución política y establece principios que se deben de observar por los jueces que tienen que ver con el respeto a la garantía del debido proceso, a la equidad, a la imparcialidad. En actualidad esos objetivos no están siendo en realidad cumplidos por la administración de justicia. En ese aspecto hay que ser muy claro, la administración de justicia en Nicaragua no tiene calificación positiva en su accionar, en su administración de justicia. Es paradójico porque la misma constitución establece que las penas en Nicaragua tienen un carácter reeducativo. Es decir, de lo que se pretende es que la persona que ingresa al sistema penitenciario purgue la pena y a través reciba un proceso de rehabilitación para reinsertarlo en la sociedad. Pero si usted agarra a una persona y la prive de su libertad de por vida, como pretende esta ley, ¿de qué lo va a reeducar? ¿Cómo lo va a reinsertar a la sociedad si lo están privando de su libertad de por vida? Esto solo tiene una explicación. Y la explicación que tiene es que esta misma ley de cadena perpetua está motivada por el odio. Es el odio el que motiva de que se promulgue una legislación de este tipo excesivamente severa y que al final de cuentas lo que persigue es crear el miedo en la sociedad, en las personas, para de esa forma paralizar su actividad y el ejercicio de su libertad. Doctor, le agradezco por su tiempo y sus explicaciones. Este es un tema muy amplio y también muy delicado por lo que pueda significar para la sociedad nicaragüense en un año electoral, un contexto de polarización política que está viviendo nuestra sociedad, nuestra nación. Y este tipo de iniciativas de ley que ahora ya se convertirán en normativas vigentes puede poner en peligro, sin duda, a quienes adversen, en particular, la ideología de la administración estatal de turno. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a ustedes por estar siempre pendientes de nuestro segmento de derechos humanos y estaremos atentos a la aprobación de esta ley en segunda legislatura de la Asamblea Nacional. Se espera que a eso de las 10 de la mañana inicie la sesión solemne desde Ciudad Darío. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regresar, más información acá en Noticias o en Buenos Días, Nicaragua.